¿Qué es el docentes de los docentes de los docentes de los docentes de los docentes? ¿Qué es el docentes de los 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 docentes de este esfuerzo que hacen desde la Cayetano por trabajar el STEAM? Pues nosotros ya tenemos veinte años trabajando metodologías innovadoras en educación, ya hace varios años estamos con el STEAM, y ahí se involucra tres grandes organismos del programa. Uno es un taller para profesores en verano, otro para estudiantes de primaria y secundaria, y una que funciona siempre, que es un voluntariado llamado voluntariado STEAM. Ok. Estas tres herramientas nos permiten llegar a través de redes sociales, usando diversos instrumentos tecnológicos actuales, y que están a exposición de todos de esta metodología que es sinceramente innovadora y permite trabajar temas de manera multidisciplinaria. De acuerdo, de acuerdo. Un profesor que nos está escuchando podrá decir, sí, pero yo soy profesor de comunicación, o yo soy profesor de ciudadanía, ¿por qué tendría que manejar el método STEAM? Por varios motivos. Uno de ellos, como tú bien, muy bien has descrito, involucra cinco grandes habilidades del ser humano. Y por lo tanto, involucra, como toda situación, como todo problema en la vida real, cuando uno tiene un problema no lo afrontas, ah, voy a hacerlo desde las matemáticas, voy a hacerlo desde la historia. Lo abordas integralmente. Globalmente, así es. Y eso te permite resolverlo completamente. Entonces, por ejemplo, si vamos a abordar un proyecto STEAM en el aula, por ejemplo, hace poco veía al maestro tocando del charango, y pensé impresionante, entonces se me ocurría, ¿no? Conversemos sobre Ayacucho, sobre psicología, sobre la historia que llevó al uso de este instrumento, que no es tradicional, no es precolombino, posterior. Sí. Y cómo este es adaptado, y cómo este intenta representar sonidos de la naturaleza, como él nos contaba. Totalmente. Tras ello, hay una mirada del profesor de comunicaciones, del profesor de ciencia, del profesor de matemática, porque la matemática tiene que explicar alguna manera estos sonidos, estas notas musicales, tiene que darle ingeniería, porque podemos proponernos hacer un instrumento similar, y hay que diseñarlo, planificarlo. Un proyecto en el aula, sin duda nos permite, primero, que el estudiante participe, agarra, coge, mueve, desarme, arme, malogre, porque malograr, equivocarse, es buenísimo para aprender. Totalmente. Y además si me lucra que como profesor voy a aprender con mi colega de comunicación, quizás algo que yo desconocía. Entiendo. Si el sistema de estimula, propuesta de estim, tiene en el caso de la Caetano, veinte años, ¿por qué los profesores de nuestra escuela pública no han hecho suyo un modelo como este? Siento que en los últimos años lo están haciendo, sin duda. Ok. Sobre todo porque en los últimos meses hemos apreciado que la palabra estim, está en primero, lo de estim, han aparecido ya en algunas resoluciones y comunicación del ministerio, lo cual significa sin duda un gran avance, pero a la vez un gran reto, que los profesores empiecen a trabajar esta metodología. Ok. No desde marzo, sino desde la planificación. Ok. Es por eso que nosotros, además de los materiales que tenemos en redes, libres, también tenemos talleres en el verano, en enero, básicamente, en el cual empoderamos a los profesores, no dictándoles, porque ellos son maestros con gran experiencia, sino como esas experiencias que ellos ya tienen. Claro. Se encaminan en este proyecto, este enfoque, que es la mirada de estim. De acuerdo, importantísimo. Hugo, me queda poco tiempo, ¿cómo podemos acceder a esos talleres? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Pueden entrar a través de la página web de la Cayetano, en la Facultad de Ciencias, encuentran programas STEM, y también a través de la del Facebook. Ahí está. Diviértete, aprende, oficial, y nuestros materiales gratuitos y libres del llamado Steam Club, Cayetano Heredia. Diviértete y aprende. Oficial. Oficial. Ahí está. Listo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Y feliz Navidad. Un gusto. Feliz Navidad también. Salud a todos los maestros. De acuerdo, gracias. Ahí estaba, Hugo Flores Lillán, coordinador de Steam de la Universidad Cayetano Heredia. No lo olviden, es una propuesta integral para afrontar no sólo los conocimientos propios de un curso, de mi curso, sino es una manera de entender un poco el mundo, la realidad, y de poder abordarla. Gracias.